A los judíos de su tiempo Jesús les dio escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y estas cosas se han escrito para que ustedes conozcan. Conozcan qué cosa, que Jesús es el Cristo y creyendo en él tengáis vida en su nombre. Entonces la Biblia sí está muy llena de versículos que dicen que debemos estudiar. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la enseñanza y no de la lectura de libros necesariamente famosos, sino de la Biblia, de las escrituras. Bendito el Señor. Y si tenemos la palabra profética más segura, imagínense. Entonces, ¿cómo vamos a mirar para otro lado? Tenemos que estudiarla porque estudiándola en oración y con el transcurrir del tiempo, a medida que nos consagramos y vamos avanzando, el conocimiento se va revelando. La Biblia se nos va iluminando y vamos entendiendo. Hasta que manejamos un conocimiento amplio. Y entonces no repetimos el mismo sermón. Porque el que no estudia termina repitiendo el mismo sermón siempre. Entonces, qué bueno que de verdad nos volvamos estudiosos. Estudiosos y hombres de oración. Que saquemos tiempo para enamorarnos de Dios. Por eso, si yo le digo, por ejemplo, si yo le escribo a mi esposa cuando yo era enamorado de ella, por ejemplo, un novio, y yo le escribí una carta o ella me escribía una carta. ¿Usted cree que yo leía esa carta por pedacito o que la leía tres veces enterita? Cuatro, cinco veces. Todavía por ahí a veces me encuentro una que otra carta. De esas que cuando era novio con mi esposa y me la leo todita. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que estoy enamorado del Señor y voy a una carta y nada más leo medio capítulo? Cuando una carta es para leerla toda de un solo y hasta tres veces. ¿Para qué? Para que se nos quede el conocimiento. Porque incluso a sus discípulos, el Señor les dijo, no os preocupéis que habéis de contestar cuando estéis antes de los tribunales y cuando demanden razón de lo que ustedes saben. Dice, porque el Espíritu Santo les recordará y les pondrá las palabras que habéis de decir. ¿Cómo va a recordar lo que usted no sabe? Si uno recuerda lo que uno sabe, lo que uno ha estudiado. Eso es así, eso es lo normal. El Señor no patrocina la flojera porque la pereza es pecado. Entonces, el que quiere prosperar, el que quiere llegar a la perfección, tiene que ser estudioso y consagrado en el estudio que hace, en lo que él sea. Sea que sea en lo secular o en lo espiritual, pero se necesita. Por eso es que ponemos tantos ejemplos del Antiguo Testamento, porque ellos son ejemplos de cosas prácticas, de obras. Entonces, usted ve que hay un Gedeón, un Gedeón que es miedoso. Pero es valiente porque la valentía no consiste en no tener miedo, sino en vencer el miedo, el valor de vencer el miedo. Y usted ve que es Gedeón. ¿Dónde lo consigue el Señor? Haciendo lo que él sabía hacer. Y lo llamó y lo puso a hacer lo que él sabía hacer. Porque el que no hace nada, nunca aprende. Y si no aprende, usted ve que es un inexperto cuando le toca hacer algo, porque hasta se accidenta. Pero qué bueno es que si nosotros practicamos, ahí lo leí también, dice él, que por el ejercicio, el que tiene ejercitados los sentidos en el uso de las cosas buenas, de la verdad. Entonces, ese es el que avanza y el que crece, el que se ejercita. Ejercítate para la piedad, dice la vida. ¿Verdad? Ejercítate. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal no sirve para la salvación, sirve solo aquí para el entorno físico. Pero la piedad trasciende, porque es beneficiosa en este siglo y en el venidero. Entonces, eso es importante, ejercitarse. Esfuérzate. ¿En qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo? Bueno, colocándote toda la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? No son cosas así físicas, son actitudes, son formas prácticas. Porque dice el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. O sea, son cosas que realmente se necesita una práctica. David dijo cuando le pusieron la armadura del rey, dijo yo no sé andar con esto porque yo nunca me he acostumbrado ni me he ejercitado en esto. Pero yo sí soy práctico en algo. Cuando un león viene o un oso viene, yo tomo su quijada y se la abro y en el nombre de Jehová lo mato. O sea, él tenía su forma. Él tenía su forma de ejercer lo que él era. En la unción que él tenía, él la expresaba de una forma. Entonces, por eso, él dijo, esa armadura no la necesito. Déjenme que yo voy con lo que tengo. Y lo menospreció el gigante por lo que tenía. Un palo y una onda con unas piedras. Pero eso fue lo que le sirvió. Lo que él estaba ejercitado para hacer. Y eso lo usó Dios para vencer al gigante.